No es el trabajo, nunca lo vas a hacer. Como una dragona escupo el fuego para que te quemes con mi aliento, na, 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 na. Vengo pasando porque te traigo este ritmo criminal, la lírica que te aplico también es fundamental, hipnotizado, excitado, por este sonido que te entra por todos lados. Vengo pasando rápidamente superando obstáculos, aunque me abrace el enemigo. No, me parece, para ponerle onda, porque es parte de nuestra vida y de resistencia, no, que podemos abordarlo de dos lados, no. Una es el testimonio que ya las compañeras acá, yo digo, ya lo han mostrado, y no es como nos acusan de que usamos un discurso terrorista. La descripción de la verdad, del sufrimiento y de la verdad, nunca es un discurso terrorista. Es lo que nosotras nos propido, y a veces me da como para preguntar de qué deberíamos dar cuenta nosotras para que realmente se nos considere víctimas. Porque anécdotas podemos contar todas acá, y horas y horas, y muchas compañeras que están, que han atravesado lo que realmente significa la prostitución. Cuando nosotros decimos somos víctimas, somos víctimas realmente, de toda esa violencia. Para mí una de las expresiones más contundentes, más fuertes, más descarnadas hacia las mujeres y hacia las travestis, es la prostitución. Y sin embargo, después se salen con discursitos, se minimiza, o se recurre a la hipocresía, o se montan falsos argumentos a la hora de decir que es un trabajo. La verdad, no para nosotras, no es un trabajo, y nunca lo va a ser. Nunca lo va a ser. Porque no de las... Realmente es legalizado, ¿no? Es, si lo vemos desde el punto de vista de la higiene, que como proponen la conveniencia que fungan por esto, es realmente entregarle el control del cuerpo de las mujeres a través de la medicina. Una de las instituciones más perversas históricamente, ha sido sobre el control del cuerpo de las mujeres. Pero no sé, ¿de qué me están hablando? No sé, no sé, no sé, no sé. es el privilegio más antiguo de los varones es el privilegio más antiguo de los varones cuando la compañera una compañera que paga una proclama proceso donde está el proceso cuando hay dinero a la hora que quiera pero que nadie quise el agua conmigo donde está el libertario porque siempre se va a generar una situación de poder el que paga marca el que paga el hijo es porque también hay una fantasía que dice no te vas a entrar ahí porque les gusta no, a ninguno nos gusta y segundo miren una cosa que a mí me impactó cuando lo pude la prostitución anula anula porque el tipo no es que paga para decir hay que pique ni que te haga ojo tomar hacen estas cosas como yo quiero y las veces que lo quiero pero no sé si está lo libertario lo emancipador donde está el botón es la esclavitud compañera es la esclavitud como no podemos ver ver esta realidad es la esclavitud pues a la esclavitud que son las no o no a la esclavitud como el candidato del caño que por supuesto cómo él no va a sindicalizar su culo entonces yo estoy a favor ¿a favor de qué? esto se trata de un River y Boca ¿no? como lo digo también las compañeras no son nuestras enemigas estaríamos perdidas si todo este puerto fuera para ir al combate acá hay que cambiar un sistema perverso realmente perverso que se beneficia y la, como lo planteaba Graciela, no somos nosotras yo nunca conocí nunca y si no deme el nombre de una compañera en situación de prostitución que haya terminado mega millonaria está terminando las peores de las naciones quisiera no decir adiós pero debo marcharme no llores por favor no llores porque vas a matarme no pienses que voy a dejarte no es mi despedida una pausa en nuestra vida un silencio entre tú y yo recuérdame cada momento porque estaré contigo no pienses que voy a dejarte porque estarás conmigo me llevo me llevo tus sombras a ti que tú miras delante desde ahora en adelante vivirás dentro de mí yo por ti volveré tú por mí espérame te pido yo por ti volveré tú por mí espérame no me olvides recuérdame a cada momento porque estaré contigo no habrá distancia que te aleje porque estarás conmigo me llevo tu sonrisa tibia tu mirada delante desde ahora en adelante vivirás dentro de mí yo por ti volveré tú por mí espérame te pido yo por ti volveré tú por mí tú por mí espérame no me olvides volveré tú por mí espérame no me olvides te pido yo te pido yo